Hoy es sábado y nos reunimos como cada día para rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia en este canal de YouTube del Rosario de las 11 pm al que todos sois bienvenidos. Soy Eduardo, sacerdote de Burgos en España y con mucha alegría voy a compartir con todos vosotros este momento de oración y la reflexión del evangelio que la liturgia nos regala para este día. Nos ponemos ante María, nuestra madre, en este su día de sábado para vivir junto con ella este momento de oración, de encuentro con Dios nuestro Padre y de contemplación de la muerte de Cristo. Una contemplación que tiene como finalidad que nuestros corazones crezcan en fe, en esperanza y en amor. Ante las inmensas necesidades del mundo, el cristiano no sólo trabaja con sus manos para mejorarlo, para hacerlo más humano y más divino, sino que sobre todo con nuestra oración imploramos la presencia de Dios en todos los corazones y situaciones de nuestra humanidad. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde, calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal de esta coronilla de la Divina Misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti y salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En este sábado 23 de mayo nos disponemos a reflexionar en el Evangelio. Recordamos que nos encontramos en este decenario de Pentecostés. Desde el jueves pasado, jueves en el que se celebraba y en algunos sitios aún se celebra la fiesta de la Ascensión, se cuentan diez días, un decenario, hasta el domingo próximo de Pentecostés. Por eso, en este ambiente de súplica al Espíritu Santo, como hemos hecho ya al inicio de esta oración, nos disponemos a escuchar y a contemplar la palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he hablado de esto en comparaciones. Viene la hora en que ya no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre claramente. Aquel día, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque vosotros me queréis, y creéis que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y me voy al Padre. Este pedid y recibiréis, que tantas veces repite Jesús en el Evangelio, requiere una explicación. Entendido de forma primaria, ramplona, inmediata, podría llevar a pensar en una especie de superpoderes que dotan al cristiano de una caprichosa omnipotencia. Como el niño rico, que le dice a su padre, papá, quiero un avión, y al día siguiente tiene al avión aparcado a la entrada de su casa. El siguiente paso sería la decepción, si proyectamos en Dios una imagen así. Y el tercero, y el último, el abandono de Dios. Le he pedido a Dios que me curase, y no me ha curado. Le he pedido por mi amigo, y mi amigo ha muerto. Le he pedido que nos solucionase este problema económico tan grave en nuestra familia, y todavía estamos hundidos. Dios no existe. No volveré a rezar. Cualquier sacerdote, todos hemos escuchado alguna vez, argumentos parecidos a este, en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí, personalmente, escucharlos? Porque es que con todas las misas a las que he ido, que ahora Dios me haga esto, que ahora Dios permita esto en mi familia, yo ya no creo en él. Pero mirad, hermanos, este pedid y recibiréis del Evangelio no es una barra libre de milagros. No somos aquellos que proyectan un Dios que se dedica a solucionarnos los problemas de la vida, de cualquier índole, de salud, de economía, de afectos, de decisiones que tengamos que tomar a lo largo de la vida. Este pedid y recibiréis son palabras pronunciadas para los hijos, no para extraños. De modo que, primero, es necesario vivir como hijos. Solo entonces se entiende el pedid y recibiréis. Y, precisamente ahora que nos encontramos en el decenario al Espíritu Santo, nos preguntamos ¿Cuál es la petición que el Espíritu pone en los hijos? Y la palabra nos responde porque Él, el Espíritu de hijos, nos hace clamar a Bá Padre. Es Él quien alumbra nuestra oración. Los hijos de Dios piden según el Hijo de Dios, según Cristo. Y piden lo mismo que el Hijo, Cristo. Suplicó a gritos y con lágrimas en la cruz la salvación de las almas, la gloria de Dios, la venida de ese mismo Espíritu. Pedimos, por tanto, como Él, ofreciendo nuestras vidas. Dios nuestro, jamás permitas que nos dirijamos a Ti con otra actitud, desde otra posición distinta a la de hijos. El mayor título que se nos ha concedido y que se nos concederá jamás en esta vida y en la eternidad. Mirad cuánto amor nos ha tenido el Padre que nos llama hijos, pues lo somos. ¡Qué maravilla! Pedid y se os dará. Continuamos ahora con la reflexión de nuestro libro Conoces al Espíritu del Cardenal Tomás Spidlich. En él hemos intentado responder a la primera pregunta, la primera parte del libro, en este camino hacia Pentecostés. ¿Quién es el Espíritu? ¿Quién es? Hemos recogido ya elementos muy importantes en este camino de quién es el Espíritu. Hemos dicho que es el artífice de nuestra santificación. De hecho, fijaos, Dios nos creó sin contar con nosotros, sin pedirnos permiso. El Hijo nos redimió sin contar con nosotros, sin pedirnos permiso. Pero Dios, Espíritu Santo, no nos va a santificar, no, nos va a santificar sin contar con nosotros, sin pedirnos permiso. Dios, pues, es artífice de nuestra santificación, pero necesita que nosotros seamos sus colaboradores. O, por lo menos, que no le pongamos puertas a nuestro corazón. Estoy a la puerta y llamo, leemos en Apocalipsis 3.20. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. En segundo lugar, hemos aprendido que el Espíritu es quien reconstruye la humanidad tras el paso del pecado, tras este torbellino, este huracán llamado pecado. Ahora que se está de moda poner nombres a los huracanes, a los tifones, a los tornados. Pues sí, el tornado pecado destruyó la humanidad, disgregándola, haciendo que ya no nos entendiéramos. Y el Espíritu Santo viene a reconstruir. En tercer lugar, el Espíritu es quien garantiza la presencia misma de Dios en el mundo. Sin Espíritu Santo, el mundo está cerrado a la presencia de Dios. Somos incompatibles con Dios, demasiado pequeños para que Dios pueda vivir con y en nosotros. Y finalmente, hemos dicho que el Espíritu es quien da vida a nuestra alma. El alma que anima nuestra alma. Damos un paso más hoy. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere obrar en mí? Porque es verdad que le deseamos, pero le deseamos para que actúe, para que nos cambie, para que su presencia nos ilumine, nos haga hombres y mujeres nuevos. Cuando digo ven Espíritu Santo, en realidad estoy diciendo actúa en mí, Espíritu Santo. Perfúmame con tu presencia, Espíritu Santo. Lléname de tus carismas, de tus dones, de tus frutos, Espíritu Santo. No le digo ven de vacaciones, paseate por mí, pues si te aburres, pues ven a mí, Espíritu Santo. No, no. Es que cuando viene el Espíritu viene cargado de dones. No viene con las manos vacías, viene a cambiar mi existencia. Hoy trataremos este primer punto que se titula así. La obra del Espíritu Santo es la espiritualización progresiva del alma, del cuerpo y del mundo. Esta es la obra del Espíritu. La espiritualización progresiva del alma, del cuerpo y del espíritu y del mundo. Leo y comento. Se dice que una imagen es perfecta cuando todos sus colores y líneas forman una unidad, cuando expresan la idea concebida por el pintor. También en el hombre perfecto sus distintas partes deben colaborar armoniosamente. El alma vivifica el cuerpo y a su vez es vivificada por el Espíritu Santo. ¿Veis? Es una cadena de vida. Es espíritu de vida. El espíritu es la vida del alma y el alma es la vida del cuerpo. Es una perfección progresiva. En el niño se despierta el alma. Un muchacho despierto se dice pues es un chico inteligente. Del mismo modo el Espíritu Santo espiritualiza progresivamente la mente humana, su voluntad y los sentimientos de la persona. Fijaos, los tres niveles de la persona humana. Inteligencia, voluntad y sentimientos tienen que ser tocados y espiritualizados por el Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu. Además, dado que el hombre tiene una misión especial en el mundo, los hombres espirituales espiritualizan el ambiente, la sociedad, el lugar de trabajo, la familia, en resumen, el mundo. Esto constituye el fin de la historia humana, el fin, la finalidad, el objetivo. En la Jerusalén celestial del Apocalipsis 21-22 no hay templos, no hay lugares de culto. El motivo es evidente. Todo el cosmos, toda la creación engendrada por el Espíritu Santo constituye un templo único. Todo el mundo está llamado a ser templo de la presencia de Dios. Hemos apuntado, pues, un camino que el Espíritu desea recorrer en la humanidad. Primero, prender el fuego de su presencia en cada corazón. Como hemos dicho, una presencia activa llena de frutos. Y, en segundo lugar, por medio de cada una de las personas que están inflamadas, que están habitadas por dentro de este Espíritu Santo, ir espiritualizando la humanidad. Y es que, queridos amigos, la humanidad va creciendo en humanidad, precisamente en lo que ella es, no en la medida en que tengamos más satélites girando alrededor de la Tierra, ni que pasemos del 4G al 5G o al 6G o al 37G. La humanidad no es más humanidad en la medida en que los trenes van más rápidos, la gasolina es más barata y los coches comienzan a volar. No es ese el verdadero progreso de la humanidad. La humanidad progresa como humanidad en la medida en que es humanidad. Y si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y esta imagen y semejanza de Dios es Cristo, y es el Espíritu quien pone en nosotros el Espíritu de Cristo, nunca mejor dicho, entonces la humanidad va creciendo y va evolucionando como humanidad en la medida en que más personas se dejan llenar del Espíritu Santo y todas ellas unidas encienden esta presencia del Espíritu en el mundo. En primer lugar afirmamos que el Espíritu Santo nos espiritualiza. ¿Qué significa esto? Hemos hablado de la palabra espiritualizar. ¿Qué significa esto? ¿Que todo el mundo va a empezar a rezar novenas al Espíritu Santo? No. ¿Que todo el mundo va a rezar más rosarios? Tampoco. Vamos a ver lo que significa. No nos equivoquemos. Si la carne domina el alma, los intereses y actividades de la inteligencia y de la voluntad se sofocan. Por el contrario, bajo el sabio dominio del alma crece también el cuerpo haciéndose bello y sano. Del mismo modo, es una comparación lo que hemos dicho hasta ahora, del mismo modo, la espiritualización del hombre no significa la mortificación o el desprecio de los valores humanos, de lo visible, de lo corporal, sino por el contrario, su florecimiento. Porque hay personas que cuando escuchan la palabra espiritual directamente la oponen a material y entonces los cristianos como promovemos el campo espiritual del hombre entonces parece que estamos en contra del progreso material. Nada más alejado de la realidad que esto. La espiritualización no promueve el desprecio de los valores humanos. Al contrario, el espíritu promueve siempre el florecimiento de los valores humanos. Los santos, los hombres verdaderamente espirituales que han pasado por el mundo, gustan anticipadamente la felicidad del cielo, la visión de la paz de Dios. Se cuenta de la vida de San Antonio que su paz resplandecía en su rostro de tal manera que lo reconocían incluso los que nunca lo habían visto. Ahora bien, todos nosotros hemos oído en el Evangelio que hay una cierta oposición, una cierta enemistad entre el espíritu y la carne. ¿Os suena, verdad? el hombre espiritual y el hombre carnal del que habla San Pablo. El espíritu está pronto pero la carne es débil, dice Jesús a sus discípulos. ¿Cómo entender esto? Desde el momento en que hemos recibido el Espíritu Santo en el corazón, ya no podemos vivir según la carne. Leamos el texto de Pablo. Los que viven según la carne piensan en cosas de la carne. Los que viven según el espíritu en las cosas del espíritu. Los deseos de la carne llevan a la muerte mientras que los deseos del espíritu llevan a la vida y a la paz. De hecho, los deseos de la carne son contrarios a Dios porque no se someten a su ley ni podrán someterse. Los que viven según la carne no pueden ser gratos a Dios. Vosotros, en cambio, dice Pablo, no estáis bajo el dominio de la carne sino el del espíritu. Desde el momento en que el espíritu de Dios habita en vosotros. Vamos a leer la explicación que nos da el cardenal Tomás Pidlich a esta gran pregunta. La costumbre de oponer el espíritu y la carne es antigua, aunque no está siempre claro cómo se debe de entender. Parece que el origen de este lenguaje se debe a buscar en los sabios de la India. En la filosofía griega y platónica se entendió como una separación radical entre el cuerpo material y el alma inmaterial y por eso considerada espiritual porque era inmaterial. De ahí se sigue la necesidad moral de renunciar a los valores materiales, de disminuir las necesidades del cuerpo al mínimo, de seguir el camino del ascetismo. El ascetismo es la lucha por evitar cualquier placer humano y dedicarse sólo a la renuncia, a la oración, al esfuerzo por separarse de todas esas necesidades. Ahora bien, la palabra espíritu en el sentido nuevo está reservada al Espíritu Santo y sólo con su participación el hombre puede considerarse espiritual. Ya encontramos una primera diferencia. El hombre es espiritual si participa del Espíritu Santo, no si se separa a base de esfuerzo personal de los deseos materiales, de la carne, del comer, del beber, del viajar, del tener, del saber. La palabra espíritu se refiere al Espíritu Santo. Recibe también un nuevo significado el término carne. No significa simplemente cuerpo, elemento material de nuestra persona, por tanto creado por Dios como algo bueno. No, con la palabra carne, siguiendo a San Pablo, se indican las tendencias centrífugas, pecaminosas, que se resisten a la acción del Espíritu Santo tanto en el interior del hombre como en el mundo. Esta resistencia al Espíritu, consecuencia del pecado, no se encuentra solo en el cuerpo, sino sobre todo en el alma. Ah, entonces cuando San Pablo habla de la carne, los frutos de la carne, no se refiere al cuerpo, se refiere a todo aquello que hay en el ser humano que constituye una barrera que el propio ser humano pone a la entrada del Espíritu Santo. Y esta barrera puede tener que ver, sí, con el cuerpo, pero también con el espíritu, con la soberbia. La soberbia es algo espiritual y es el mayor de los pecados. La desconfianza, la tristeza aceptada y cultivada como una norma de vida son contrarias al espíritu y son espirituales en el sentido de que no son materiales, las produce el alma. Esta resistencia al espíritu, consecuencia del pecado, no se encuentra solo en el cuerpo, sino sobre todo en el alma. Por eso no nos sorprende la expresión de orígenes que dice que las almas de los pecadores son carnales y que el primer carnal es el mismo demonio aunque no tenga cuerpo. Es importante tener presente el sentido de esta terminología para entender justamente los textos de las Escrituras y de los Padres y evitar equívocos, como si el cristianismo fuera enemigo del cuerpo humano. Por el contrario, también éste debe participar en el ideal de la espiritualización progresiva de la persona humana. Mañana seguiremos hablando de cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros por medio de la presencia de la Trinidad y, finalmente, concluiremos cómo tiene que participar el hombre, cuál es la misión del hombre para permitir y propiciar la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en su propia alma, en su propia vida, en su propio cuerpo. Nos ayudaremos también de otros textos, de otros libros, donde iremos poco a poco desgranando la acción del Espíritu Santo que nos ayude a discernir su presencia en nosotros ya de una manera mucho más práctica porque diréis ¡Uy, qué elevado estamos últimamente! Estamos hablando muy teóricamente, vamos a ir bajando progresivamente y tocando aspectos muy concretos, muy cercanos a nosotros en nuestra propia vida. Lo haremos también con ejemplos concretos de la vida real para que vayamos tocando un poquito tierra y viendo que este Espíritu Santo es un Espíritu que ha venido a transformar nuestras vidas, las nuestras, no en general la vida de las personas, no, no. Tu vida, tu caos, tu desastre familiar, económico, laboral, sentimental, la historia que tienes a tus espaldas, el futuro que te espera, ese es el caos que el Espíritu Santo viene a tocar, no para dejarlo todo en su sitio y ordenado, sino para ayudarte a que en medio de ese caos, como en el primer día de la creación, aletee sobre ti el Espíritu Santo y te ayude a caminar como Cristo. Porque también la vida de Cristo fue un caos desde el nacimiento y la persecución de Herodes hasta la muerte en la cruz y sin embargo fue una vida plena en el Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Un abrazo, un saludo muy cordial para todos vosotros desde España, desde Burgos y que el Señor os siga acompañando. Hasta mañana si Dios quiere. Amén. 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 Amén.